Y bueno a todos que tal como estamos bienvenidos coleccionistas a un nuevo vídeo de coleccionista Hola a todos multiversos, bienvenidos a esta review de Marvel Legends Series de el traje Velocity de Spider-Man Playstation 4 Ya sabéis que Marvel tiene una línea Gameverse del juego de PS4 de momento y que pronto se ampliará con el videojuego que van a sacar de Avengers Y en este caso vamos con este pedazo de figura que me ha gustado mucho, mucho, mucho y que tiene una pega muy, muy grande Pero que bueno, vamos a ver un poquito más de cerca como siempre la caja Vemos aquí Velocity Sweet Spider-Man, Peter Parker optimiza su aracnotraje con tecnología que incrementa su velocidad para convertirse en Velocity Sweet Spider-Man Como veis también aquí nos pone Build a Figure Demo Goblin, ya sabéis todos los personajes que ya tenemos todos menos La coneja que no me llama nada la atención y que es la poseedora del patinete volador de nuestro amigo el aerodeslizador de Demo Goblin Que eso es una cosa que me duele en el alma y que bueno, ya tengo al Demo Goblin entero, me falta, me falta el aero Luego vamos a echar un vistazo a la figura, ya sabéis, típica caja de Marvel Legends en la cual podemos ver perfectamente lo que tenemos dentro de la caja Y que desastre, venimos de ver una figura espectacular como la de Shang-Chi con ocho manos, con dos armas Y pasamos a este Spider-Man con una telaraña cutre, cutre, cutre y con una pierna, o sea, no me fastidiéis O sea, el otro ya te venía con todo el pecho de la figura, más ocho brazos, perdón, ocho brazos, imagínate Ocho manos, más dos armas y aquí simplemente te viene con esto, o sea, por favor, Hasbro, no puede ser O sea, y sobre todo con un personaje tan importante como Spider-Man Pero bueno, vamos a sacar a la caja y vamos a ver qué tal luce este Spider-Man Pues aquí tenemos a Spider-Man fuera de su caja y vemos que es una preciosidad de figura Me ha encantado, el traje me gustaba mucho y me gusta mucho en el juego Pero han hecho un gran trabajo Hasbro con el pintado y el esculpido de esta figura Me encanta, me encanta, es muy bonita, muy bonita Bastante superior al Mark III que hemos visto anteriormente Y que, sobre todo, es muy posable He puesto la figura y se ha quedado, no se ha caído Con lo cual, eso es un punto muy bueno que le saca con respecto a la otra Se nota que el material es otro, que está bien hecha, no es gomoso como el otro Y me ha gustado mucho Vamos a darle un repasito mucho más cercano a esta cara bonita que tiene nuestro Speedy Qué bonito es, qué precioso, fijaos Vamos a ver los detalles de la pintura, como siempre, que me gusta verlo primero Porque creo que es muy interesante Y vemos que, bueno, pues tienen los ojos negros con ese borde azul Sobre, bueno, pues el casco rojo que tiene Porque es un casco, esto ya no es, esto es un casco, esto ya sería algo duro Es un material bastante resistente el de este traje de Spiderman Vemos que bien está pintada la araña de azul Y que va recorriendo todo el cuerpo de nuestro joven héroe Y que está realmente bien pintada, está muy muy bien pintada, no se sale Está muy pero que muy bien pintada Los detalles están muy bien hechos Fijaos, es una auténtica maravilla Y me gusta mucho que brille, ¿por qué? Porque al final es una, o sea, la pinta que tiene que es metálico, ¿no? Todo, entonces pues queda bastante bien Queda bastante chulo el tema de la pintura Fijaos, seguimos Ya os digo, esto es esculpido, ¿vale? Todo esto tiene relieve Con lo cual es una figura que tiene un valor muy muy alto En cuanto a, bueno, pues originalidad de los componentes Es verdad que Shang-Chi seguramente tuviera muchas piezas reutilizadas Seguramente no, seguro que tiene muchas reutilizadas Sin embargo, esta es una figura nueva, ¿vale? Totalmente, esto está hecho, es proceso para este Spiderman Pero qué más les impuso O sea, ya que lo hacen Las manos no cuestan nada hacer varias Fijaos las manitas, como están hechas También, o sea, es que están muy bien hechas También hay que decirlo Están muy bien hechas Pero, joder, que os cuesta hacer una mano abierta Y una mano de puño Y ya está, es que no hace falta nada más Bueno, vamos a ir con las articulaciones Después de las quejas, ¿vale? Vamos con las articulaciones de este Spider Velocity Suite Que me ha encantado Y vamos a ver qué tal gira Gira muy bien, 360 grados Vamos a ver para arriba Ya tenemos el nuevo sistema de mirar hacia arriba Que está muy bien Y el mirar hacia abajo brutalmente bien Luego vamos a ver qué tal vamos de brazo Bueno, muy bien 90 grados exactísimos Perfecto Luego tendríamos el giro, obviamente En el bíceps ¿Vale? Y luego tendríamos la doble articulación En el codo Que también va muy bien ¿Vale? Eso sí Habría que hacer el movimiento este Y luego así para poder llamar En la guerra Bueno Luego tendríamos lo que sería el giro de muñeca ¿Vale? Muy bien Esto siempre lo hacen bien Hacia abajo Esta mano no suele tener buena articulación Pero hacia arriba sí ¿Por qué? Porque hacia arriba obviamente Estamos haciendo el Ya sabéis, ¿no? Que me gusta hacer tanto Luego tendríamos lo que sería el pecho Hacia abajo Muy bien Y luego hacia arriba ¿Vale? Que está pintado Maravilloso Maravilloso trabajo Fijaos Ya os digo que se lo han currado mucho En el tema de las articulaciones Lo han hecho muy pero que muy bien ¿Vale? Hacia abajo Pues fijaos Que está también bastante bien Muy bien abajo ¿Vale? La figura Lo único que le faltaría serían por ejemplo Mariposas aquí No tiene mariposa ¿Vale? No tiene mariposa Con lo cual Hacia adelante Si queréis Hacer una pose un poquito más tal Pues os va a costar un poco Pero bueno No está mal No está mal Vale Luego tenemos aquí Giro En la cintura 360 grados Luego tendríamos las piernas Muy bien las piernas Apertura muy buena ¿Vale? Cuadriceps También teníamos giro en cuadriceps ¿Vale? Aquí lo vais a ver Bueno Gira todo Incluso el cuadriceps Ahí está Vale Ahí lo tenéis Y luego tendríamos La doble articulación En la rodilla Aquí está también Muy bien Da muy buen rango Luego tendríamos también El Aquí en el gemelo No hay ¿Vale? No hay corte No hay nada En el gemelo Perdón No hay nada de movimiento Y aquí Bueno pues hacia arriba Muy bien Y hacia abajo Pues maravilloso Así que esto ha sido todo Por parte de articulaciones Y pintura Vámonos con la escala Y con diferentes figuritas Para comparar Su tamaño Pues vamos allá Con la altura De esta figura Y bueno ya habéis visto No se me ha olvidado Enseñaros El accesorio ¿Vale? Que viene con la figura Que es esta tela de araña Que realmente Bueno pues sirve Para lo que estáis viendo Ponesela encima del personaje Y que parezca Que le ha enredado ¿No? Se ha autoenredado Le ha fallado El lanzaterra dañas Y pues mira Que la pasa Pobrecito Bueno pues nada Es ponérselo Y quitárselo Muy sencillo Vamos a medirlo Vamos a ver Lo que mide esta figura 15 centímetros de altura 15,1 15,2 Como mucho Y vamos a compararla Con más figuritas De Marvel Legends Que tenemos por aquí Vamos a ir con Shang-Chi Que es de su misma Wave Y es la anterior figura Que habéis visto en el canal Que os recomiendo Que os veáis Porque es brutalísima Luego tendríamos También a otro Speedy Vamos a compararlo Con la araña escarlata ¿Vale? Aquí lo tenéis Que quedan bastante bien juntos La verdad que Ya voy teniendo Un elenco de Spiderman Bastante chulo Y vamos ahora A compararlo Con otras figuritas Que a lo mejor aquí No vamos a salirnos De Marvel Vamos a seguir con Marvel En este caso Vamos a poner a Blade De Mezco Que es del mismo universo Y son amiguetes Bueno amiguetes Son aliados Podemos decir Amiguetes a lo mejor no No llegamos a tener Luego tendríamos También a nuestro amigo Green Lantern Que me encanta Green Lantern De DC Collectibles DC Essentials Y por aquí Tendríamos A nuestro amigo Gogeta Blue De SH Figwards Quedan muy bien Todas juntas Quedan maravillosamente Pero ya sabéis Que las DC Collectibles Son de 6,75 pulgadas Con lo cual Son más grandes ¿Vale? Así de por De primeras Y luego ya Si hablamos de grandes Ponemos a Nekka Que siempre ya sabéis Utilizan una escala De 7 pulgadas Y se ven Grandes Fuertes Y rugas Y como último Ya pondríamos A un caballero De la Orden Jedi Como es nuestro amigo Luke Skywalker Para que veáis Que tal quedan Con las Black Series Y Es más alta Spider-Man Que Anakin Skywalker Así que Por aquí ya hemos terminado Vámonos Con las conclusiones Finales De este figurón Pues vamos allá Con las conclusiones Finales De esta figura De Spider-Man Me ha parecido Una gran Gran figura A diferencia De la de Mark 3 Que me pareció Mediocre Esta Es muy Pero que muy Recomendable Fijaros Que bonita Queda Es espectacular El trabajo De De lo que es La pintura Está muy bien hecho El trabajo De esculpido Es sobresaliente Y diría Que es una De las figuras Más bonitas De Spider-Man Que he tenido Es un traje Realmente Que me parece Muy pero que muy bonito Si os gustó El juego De la PS4 Si os gusta Spider-Man Esta figura No puede faltar En vuestra Colección Os digo que Todavía quedan Algunas En Pixelatoi Por ejemplo Si queréis Comprarla Desde España O de Europa Vale Y bueno Pues creo que En Big Bad Toys También hay En la parte Del hemisferio De América Entonces De Norteamérica Entonces Yo diría Que es una figura Muy pero que muy Chola Así que nada chicos Lo único que puedo decir De esta figura Que no me ha gustado Es que viene Con esto Esto viene De accesorio Vale La madre Que les parió Solo con esto Pero bueno Si tuviera más manitas Y demás Sería una auténtica locura Así que nada chicos Si os ha gustado Dar a like Suscribiros Dar a la campanita Para saber Cuando subo nuevos vídeos Y que os avise En Youtube Y también Seguidme en las redes sociales Tanto Facebook Como TikTok Como Instagram Para ver más cositas Sobre este mundo maravilloso De las figuras de acción Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Coleccionista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!